Un primer mensaje a la ciudad de Barranca Bermeja entregó en 2023 el alcalde Alfonso Eljas Manrique destacando como principal logro de su gobierno el mejoramiento en la calidad del agua que hoy reciben los barranqueños. Hace tres años cuando llegamos a la alcaldía todo el mundo se quejaba alrededor del agua que llegaba de color oscuro, que dañaba toda la ropa, bueno todas las cosas negativas y que encontramos después de tres años que ya prácticamente son inexistentes las quejas alrededor del agua en esta ciudad. Un trabajo de cambio de redes de más de 60 kilómetros, un trabajo y un esfuerzo de aguas de Barranca Bermeja la construcción de la petarca está en proceso, el inicio de la planta de lodos dentro de poco todo lo que es la limpieza de los caños de la ciudad. El agua ha cambiado, está cambiando en Barranca Bermeja. Destaca también el mandatario local el balance positivo que entregó como resultado la S Barranca Bermeja. Hemos hecho un trabajo muy importante alrededor de la salud, recuperamos la S, primer año que da utilidad la S desde que se creó, además construimos el centro de salud del Llanito, reformamos todo el centro de salud del corregimiento La Fortuna. De igual forma el Hachman Rica anunció que son más de 31 mil niños de escuelas públicas quienes recibirán los beneficios del PAE. De muchas intervenciones muy importantes, entre ellas la puesta en operación del BID de la Comuna 7, el primer gran centro de emprendimiento dentro de un colegio de la ciudad. Todo lo que está pasando alrededor de la educación con el Fondo de Infraestructura Educativa es muy importante, pero además de eso vendrán nuevos comedores como el del colegio industrial, grandes inversiones como el PAE, que estamos trabajando fuertemente y que hemos logrado pasar de 18 mil a que este año estén más de 31 mil estudiantes. Todos los estudiantes con CISBED van a tener el PAE. Este es el primer mensaje del alcalde del Hach a la comunidad de Barranca Bermeja en el presente año.